Aunque me duela el alma A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera En el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera